Llega la punto, la E, la X Me afronté y me dio tira pa' atrás Quería que la arrestara Por dentro de ella lleva mucho mala Y lo refleja en su cara Vive la vida con mucha felicidad Llega el fin de semana y no le importa nada Con su amiga ella sale a vacilar No se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que toma y ya soy igual Solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar No podemos hacer, no pasa nada La conocí bebiendo es una margarita Me motivó la inocencia de su carita Dijo que el nombre me lo decía Mazareta Le di el número y me escribía mojita diablita Y ahora cuando me llamas por cámara Pa' frontearme y modelarme su ropa cara Me dijo que quería aprender que le llegara Le llegué y se me tiró encima pa' que la besara Y yo y yo somos igual No quiero amarrarse, yo no me quiero amarrar Me dijo que solamente era una noche Eso me lo dijo anoche No tenemos na' que lamentar Con lo que te haga yo sé que te va a gustar Me dijo que solamente era una noche Eso me lo dijo anoche Yo sé que ya... Vive la vida con mucha felicidad Y en el fin de semana no le importa nada Con sus amigas ella sale a vacilar Con sus amigas ella sale a vacilar No se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual Solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar Lo podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara, paga todas sus deudas Cuerpo de Ignacio, el reloj no es Casio Tiene piedras en diamantes Es chiquitita pero tiene to' grande Tiene lo suyo y me fronteó Ella no pide permiso Porque vivió en un abismo Ahora su vida es un paraíso Me fronte y me dijo tira pa' atrás Quería que la arrestara Por dentro de ella hay ojos mucho mal Y lo refleja en su cara Pero el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas ella sale a vacilar No se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual Solo quiero una noche y nada Así que dejemos los dos de aparentar Lo podemos hacer, no ha pasado nada A torre Tú no quieres amarrarte Nosotros somos la torre Pero tampoco quiero amarrarse Yo con los puntos, la ex Oye, rico Rich, mione Y humilde Dímelo, flow O-M-I O-M-I La fattoria del flow Como chocalo Simon Yo conmigo Gracias por ver el video.